Dice San Eforen, así como Juan Bautista fue profeta y fue bendición para la venida del Señor, así debe ser un cristiano, un profeta que anuncie con su vida el poder y las grandezas del Señor. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios les había tratado, se alegraban con ella. A los ocho días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre. Pero la madre dijo, no, debe llamarse Juan. Ellos decían, no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió, su nombre es Juan. Todos quedaron admirados. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y decían que llegará a ser este niño porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y se fortalecía en su espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se manifestó a Israel. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tú eres profeta en todo lo que vives y todo lo que hablas. Cuida mucho tus comportamientos. Para que seas de verdad lo que Dios quiere que proclames. Dice el mismo San Efraín. Tú vas caminando. Y todo lo que tú caminas deja huella. Tú vas hablando y todo lo que hablas deja huella. Tú obras y todo lo que obras deja huella. Primero en la eternidad, donde algún día llegarás. En ti mismo, porque eres dueño de tus propios actos. En tu familia, porque son los que inmediatamente ven tu forma de vivir. En los demás, porque continuamente o esporádicamente te escuchan, te sienten y ven lo que tú estás viviendo. Todo lo que tú haces deja huella. De hecho, todo lo que vivimos queda escrito en el libro de la vida. Por eso, San Efraín dice que deberíamos de ser profetas como San Juan Bautista. Deberíamos llevar un mensaje de Dios continuamente en todo lo que hacemos. ¿Qué clase de huella estamos dejando? ¿Qué clase de huella estamos dejando para la eternidad cuando lleguemos al justo, misericordioso y verdadero juicio de Dios? ¿Qué clase de huella estamos dejando en nuestra familia, en los seres queridos que continuamente vemos, que continuamente nos escuchan, que continuamente nos ven, que continuamente están a nuestro lado? ¿Qué clase de huella estamos dejando en nuestro lado? ¿Qué clase de huella estamos dejando en nuestro lado? Nadie entra al cielo, de apariencias nadie, la eternidad tocará, dice el verso. ¿Qué clase de huella estamos dejando? Por eso es muy serio lo que debemos tomarnos nuestra salvación en serio, como dice San Pablo. Debemos tomarnos firmes nuestra salvación, porque de esta vida depende nuestra eternidad, de esta vida depende lo que nosotros vamos a vivir en el cielo. ¿Qué clase de huella estamos dejando? ¿Qué clase de huella estamos formando nosotros en nuestro camino? Dios que tanto nos ama y nos ha dado la vida, nos pide que seamos vivos reflejo de su presencia. Nos cuesta mucho, claro que nos cuesta mucho, es muy duro ser un verdadero cristiano, es muy duro ser ejemplo en nuestra vida, en los demás, en la familia, es muy duro. Pero es que esa es la lucha que nosotros tenemos, como elegidos de Dios santos y amados, vestidos de la misericordia de Dios. Como dice Colosenses 3.12, es decir, revistámonos de Dios para ser huella de Dios. Revistámonos de Dios para ser presencia de Dios. Luchemos más, luchemos más en nuestra vida de cada día para que seamos presencia de Dios y dejemos huella de Dios. Por eso tenemos que llenarnos del Evangelio de Dios. Como dice Romanos 1.16, el Evangelio es la fuerza de salvación de Dios para todo el que cree. Por eso quien se posta ante Dios se parecerá mucho a Dios y quien se posta ante el demonio se parecerá mucho a los demonios. Como dice San Antonio el Grande, uno se parece al que uno sigue y si seguimos las huellas del Señor nos pareceremos mucho a Dios. Y si no seguimos las huellas de Dios, sino del demonio y sus pecados, pues ¿a quién nos pareceremos? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Vamos a pensar cada uno en nuestra reflexión, sinceramente, qué huellas estamos dejando en el cielo con lo que estamos viviendo en esta tierra. Pensemoslo seriamente y no perdamos tiempo, porque el tiempo apremia y la eternidad nos espera. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén, amén, amén. Amén. Con la fortaleza de San Juan Bautista y con el poder de nuestro Señor, que nos envía a ser profetas en nuestra vida y a dejar huella, podemos estar en paz. Demos gracias a Dios. Amén. Amén.